Y tenemos más información para usted y a continuación le presentamos cómo la vida cambió para un padre de familia que tuvo un accidente y ya no puede llevar el sustento diario a su hogar. Conozca esa historia. El pasado 27 de junio marcó la vida de Félix Mendoza. Un accidente de tránsito le quitó la movilidad en su pierna izquierda. Desde entonces ya no pudo trabajar ni mucho menos reparar su vivienda que está al borde del peligro. Se me quebró lo que es el pie y debido a eso no he podido arreglar lo que es un poco aquí, lo que es la vivienda. Y en la parte de atrás de aquí de la casa se fue un derrumbe porque como el agua estaba minando ahí. Su único apoyo es su madre, quien ha estado desde el inicio apoyándolo. Residen en la comunidad Flor Blanca 3 de Mexicanos. Yo solo vengo a apoyarlo a él porque él no puede ahorita. Yo quisiera ayudarle en algo pero solamente en apoyarlo. Vengo a hacerle la comida a él. Vengo a calentarle comida, a hacérsela y a lavarle los trastes. Hasta lo apoyando para que él no se decepcione. Porque él así como está, sí está abrigado porque él no puede hacer nada. Debido a la falta de recursos, solicita apoyo de materiales de construcción para reparar los daños que han ocasionado las lluvias. Varias zonas de su humilde hogar se han ido al precipicio. Y prácticamente la casa me llevó lo que es la esquinita ahí de la casa y el baño, la pila, prácticamente se me fueron ahí. Y ahorita hasta la tubería de las aguas negras se ha ido. No tengo ni tubería de aguas negras. Y ahorita pues ahí toca que andar molestando a los vecinos ahí para usar el baño. Es que me ayudan prácticamente económicamente para comprar lo que es materiales, para poder hacer un muro que estaba averiguando ahí y cómo se puede hacer para detener ahí un poco la casa. Tengo que hacer un muro y necesito lo que es ladrillo, grava, cemento, hierro. Si usted desea apoyarle puede hacerlo marcando los números 7083-1427 o el 6931-6679 con imágenes de José Escobar, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión. Así que recuerde amigo televidente, si usted puede ayudar a Félix Mendoza en su historia a cambiar su realidad, acá están los números en pantalla 7083-1427 o 6931-6679. Sin duda alguna él y toda su familia estarán eternamente agradecidos.